El día jueves 24 de noviembre del año 2022 salió oficialmente el Blu-ray de la película Isekai Quartet Another World, y con ello era cuestión de tiempo para que se filtrara el contenido en internet. Ya habiendo visto la película, pudimos apreciar muchas escenas e información del personaje conocido como Kikotenshin Nekonian, es decir, ángel brillante Nekonian, jugador proveniente de Yggdrasil, nombrado como el dios del viento, y un miembro de los seis grandes dioses del nuevo mundo. Lo que sabíamos anteriormente de este personaje de Overlord fue extraído del folleto que se entregó a los japoneses que fueron a ver la película en cines. Ángel brillante Nekonian, un paladín con la profesión de tanque enviado a otro mundo. O sea, del nuevo mundo de Overlord, fue enviado nuevamente a otro mundo, en este caso, al de Isekai Quartet, la película. Junto a su golem de asedio, del tipo Gargantua, justo antes de iniciar su combate contra su enemigo final, el Lord Dragón Primordial. Además, la energía que está almacenada en el ojo de Pantagruel proviene de un ítem que Nekonian trajo consigo, llamado Núcleo de Cristal del Gato, aunque el investigador, personaje de Konosuba, lo confundió erróneamente como Corona Tita, legendaria fuente de energía de Konosuba, empleada para hacer funcionar a Destroyer. Según Maruyama Sensei, Nekonian, en su mundo del que procede, el nuevo mundo de Overlord, formó un aren y es padre de muchos hijos. En el folleto también está su ilustración hecha por Zodin, donde se nota que este personaje es un joven humano de cabello azul, usa una armadura de cuerpo completo, de base blanca con adornos dorados. Sobre su yelmo se forma un halo angelical, y en su espalda presenta seis alas hechas aparentemente de energía. Estas cualidades lo hacen ver como si fuera un ángel. Sus armas principales son una gran espada y un escudo de cometa. Lo anterior era toda la información disponible de ese momento, pero en el film se dieron más datos de este personaje. Nekonian llegó al otro mundo, el de la película de Isekai Quartet, junto a su golem de asedio. Deambulando por la zona desértica, se topó con un anciano. El viejo hombre resultó ser un gran investigador en su mundo de procedencia, nuevo mundo de Konosuba, teniendo la capacidad de crear cualquier cosa con su imaginación. Al estar atrapados allí, el jugador y el viejo decidieron mantenerse juntos para sobrevivir. Durante su tiempo juntos, el investigador quedó asombrado por el golem de asedio de Nekonian, y le argumentó al jugador que debían crear más golems para protegerse de posibles amenazas. Nekonian aceptó la idea. Al combinar varias técnicas y tecnologías de sus respectivos mundos, lograron crear golems variados. Unos eran igual de grandes como el golem de asedio, mientras que otros estaban diseñados a la imagen de los seres humanos. No obstante, se presentó un problema. Los golems no podrían moverse, ya que carecían de un núcleo que generara energía para ser activados. El investigador fue incapaz de crear semejante fuente de poder. Era capaz de concebir cosas con su imaginación, pero tenía cierto límite, ya que cuanto más compleja era la cosa que deseaba crear, debía concebir la idea más detalladamente al pensar en ella. Ahora bien, esa problemática fue resuelta con la intervención del jugador. Este era propietario de cierto número de anillos mágicos, cuyas habilidades podrían ser usadas como fuente de poder para proveer energía a los constructos. Uno de esos anillos tiene el nombre de núcleo de cristal del gato, cuya energía fue esencial para poder hacer funcionar a los golems. Con ello, estos constructos lograron por fin ser desplegados. Con la ayuda de los golems se logró construir un pequeño asentamiento y una base de investigación donde el paladín y el viejo se asentarían para hacer su estancia en ese otro mundo más cómoda. Viendo que la construcción de golems fue un éxito, el investigador y Neconian optaron en crear un constructo perfecto, siendo un enorme golem sumamente poderoso. Sin embargo, al momento de darle energía, el golem se volvió en contra de sus creadores. Todo porque el anciano era extremadamente distraído, olvidó construir el mecanismo de control, por lo que este golem destructor se volvió un renegado que anhelaba la destrucción. Para contrarrestar al golem destructor, Neconian y el investigador crearon una golem. En su ojo izquierdo se almacenaría una gran cantidad de energía del núcleo de cristal del gato. El paladín nombró a la golem como Pantagruel. Esta creación era sumamente importante ya que era la única que podría detener al peligroso golem. Estando preparados, Neconian acompañado de su golem de asedio, Pantagruel y el investigador, el cual no hizo nada por ser un perezoso, entraron en batalla contra el golem destructor. A pesar de que el golem destructor era muy poderoso, fue abrumado. Y gracias a la gran energía que portaba Pantagruel, fue vital para derrotarlo y desactivarlo. Como el golem destructor contaba con una extremadamente alta defensa física y mágica, que negaba casi cualquier ataque, provocó que fuera difícil de destruir. Con este problema, se decidió en sellarlo en la habitación más profunda de la base de investigación. Al no haber amenazas, los tres vivieron juntos durante un tiempo en absoluta paz. Después de unos años, el investigador encontró la forma de abrir un portal. Al atravesarlo, serían transportados a sus respectivos mundos. Neconian no quiso irse, ya que significaba abandonar a su creación, y decidió quedarse en ese mundo con Pantagruel. Con eso, el anciano se despidió de ellos, dejando atrás al jugador y a los golems. Neconian pasó el resto de su vida en ese otro mundo junto a Pantagruel, pero al ser un humano, era mortal. Y, por ende, el paso del tiempo cobró factura, ya que inevitablemente, le llegó la muerte. Pantagruel se puso muy triste por el fallecimiento de su creador. El cadáver del jugador portando su armadura y escudo, fueron enterrados y se le colocó una piedra a modo de lápida. Su yelmo fue colocado sobre la lápida, y su espada quedó enterrada al lado de la tumba. Los anillos mágicos y otros objetos personales serían cuidados por la golem, para evitar que fueran usados para malas intenciones. Pantagruel quedaría completamente sola por 300 años, teniendo de compañía a los pocos golems que quedaron activos. La golem por siempre recordaría a su creador. Ella siempre canta la canción Neco Neco, en honor a Ángel Brillante Necoñán. La historia del jugador se muestra en las imágenes de los créditos, y de algunos comentarios dados por Pantagruel, y de los pocos datos dados en el folleto. Se planeó que apareciera como un personaje de la película, pero se eliminó en el borrador final, debido a que su presencia desentonaba en la trama. Llegados a este punto, en el canon de la novela ligera de Overlord, sabemos que Ángel Brillante Necoñán era el dios del viento de la Teocracia Slane, un jugador que llegó hace 600 años al Nuevo Mundo, y que él, junto a sus compañeros, los demás integrantes de los seis grandes dioses, salvaron a la humanidad de la extinción. Gracias a los datos dados en el volumen 16, la semi-alfa descendiente de los dioses, parte 2, se confirma que este jugador está muerto, y que su armadura se transmitió de generación en generación, para ser usados por los semidioses. Ya que este ítem, era catalogado como una de las reliquias sagradas de la Teocracia Slane. La propietaria actual de dicha armadura, es nada menos que Antilen Heran Fouche, cuyo epíteto es Muerte Segura, Sesshi Setsumei, la semi-diosa actual más fuerte que está con vida. Aunque la película no sea canon, al llevarse a cabo en el universo de Isekai Quartet, sí se pueden tomar ciertos datos del film como canónicos dentro de Overlord. Primeramente, se confirmaría que Necoñán era humano, y por ende, debió haber muerto en la novela de forma natural, ya que los estragos de la vejez seguramente causaron su fallecimiento. Este era propietario de un golem de asedio, y por ende es muy posible que fuera transportado junto con él, indicando que este debe estar aún en la Teocracia, desconociendo su estado. La teoría de que este jugador fuera perteneciente al gremio, el Gran Reino Gatuno, del cual los jugadores integrantes de esta hermandad tenían NPCs de la raza gatuna e ítems con temática de gatos, cobra más fuerza. En la película, todo lo relacionado a Necoñán está representado con gatos. Paredes, portadas de libro, sus anillos mágicos, e incluso su mismo nombre están relacionados o ligados a los gatos. Si Necoñán en verdad era miembro de ese gremio gatuno, puede ser que los seis grandes dioses no pertenecieran al mismo gremio, clan o grupo. Sin embargo, no sería extraño pensar también que los demás dioses fueran de ese mismo gremio. Pero en lo visto, en la Teocracia no se menciona nada de gatos o algo similar. Posiblemente, los anillos mágicos de Necoñán, como el núcleo de cristal del gato, sean anillos de gremio. Es decir, que los anillos son ítems dados a los jugadores miembros a cierto gremio. La habilidad de los anillos permite la manipulación, liberación de una gran cantidad de energía para variables usos. Los golems necesitan un núcleo como fuente de poder, pero en la película carecen de esto, ya que la energía dada por el anillo de Necoñán es tal como para distribuirla a varios constructos, y no pareciera que se agote con cada uso. Asimismo, a Necoñán se lo ve como una persona de buen corazón. Decidió quedarse con Pantagruel en este mundo, rechazando regresar al Nuevo Mundo, donde era considerado como un dios por sus seguidores. Prefirió ir de aventuras con la chica Golem, acompañándola hasta el final de sus días. Por último, este jugador parecía ser una persona creyente a alguna religión, puesto que cuando tuvo la oportunidad en el Nuevo Mundo, lo primero que hizo al conseguir los suficientes recursos fue construir una iglesia. Puede ser que todos los seis grandes dioses eran personas devotas a una religión, y por eso decidieron unir a la humanidad con base en la fe. Explicaría del por qué su país fuera una teocracia. ¡Gracias por ver el video!